Mío, mío, ¿qué ves? A una familia con un padre bondadoso y temprano y talentoso, tan gracioso como yo. Yo sé quién es. ¿Quién? Es esos dos. Y soy también. Mío, mío, ¿qué ves? A la señora de la casa, de la cocina que prepara la comida con uno y un sargentón. Yo sé quién es. ¿Quién? Vé, talo, güey, sí. Eso está bien. Mío, mío. ¿Qué ves? Una muchacha que es su padre, vuelve loco con inventos y talentosos y su música de rock. Yo sé quién es. ¿Quién? Priti, güey, sí. ¡Peri! Eso está bien. Y decime papi, ¿en serio son valiente, talentoso y ejemplar? Yo digo siempre la palabra junta y no sé por qué nadie me escucha. Yo soy valiente, es cierto, no sé pelear, pero no sé pelear ni me interesa. Mío, mío. Un chico que es bien. Bien, bien. Es alguien que me quiere. Y eso está bien. Y eso está bien. Y eso está bien. Bien. ¡Gracias!